Mauro Belandia es el Correcaminos, un bogotano que ha recorrido los países de Suramérica buscando romper su propio récord. Haciendo kilometraje 200 mil para los Guinness Records, estoy en 196 mil 749. En su ruta hacia la costa caribe, el Correcaminos llegó este viernes a Barranca Bermeja. Bueno, me demoró unos cuatro días, cinco días, yo creo, porque vengo a hacer la publicidad al comercio, a los almacenes, a talleres, albiteca, restaurantes, concesionarios de autos, de motos y todo lo relacionado en el ramo. Gracias a todos ustedes he podido cambiar una llanta, un hemático, he podido pagar un hotel. El récord son 200 mil, estoy en 196 mil 747. Y como se pueden dar cuenta, este deportista ya recorrió Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Chile y Argentina. Uruguay, Paraguay, Ecuador y Boliviano, el mensaje de paz por todo el continente. Este veterano deportista espera contar con el apoyo ciudadano para continuar con su ruta. De Barranca sigo para la costa, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. ¿Tu propósito es llegar a los Estados Unidos? Sí señor, promoviendo el deporte a los niños también en el segundo objetivo, ¿no? Mauro, el Correcaminos muestra con orgullo las distinciones que ha recibido en distintas localidades del mundo.